Chaco Salteño Aquí adentro del Chaco Salteño la alegría tiene un lugar Resonar de violines y bombos de carranos y de sueltas Niños, tobacos y chinchorotes y los friolos de cengar un bombarde es que vino hacia donde abrazado va a terminar y se va a ser Papá trajo del sol ardiente con que el quinchonino ya sabe con que llegue rebanando ardiente un paquete volar y aprobar Esa llame buena y sufría con amor y esperanza va con la vida soñando que un día de sus padres se van a acordar